de salir aquí y ver tanta gente soñando, gracias, de verdad que gracias, muchísimas gracias a todos por la acogida y a todos sus líderes por esta gran invitación, gracias por creer y por querernos tener aquí contando esta parte de historia que más adelante les vamos a contar y compartiendo con ustedes lo que hemos entendido de este negocio, de verdad que es un placer, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por esa bienvenida tan bonita y tan especial, yo quiero que por favor me ayuden a darle un fuerte aplauso a todo un equipo de diamantes y superiores que han coordinado para que este evento sea maravilloso, especial y para que tengamos una noche mágica, vamos a compartir con ustedes en esta primera parte una conferencia bien especial sobre un poquito de técnica, yo quiero que empiece Sergio el hombre guía con la conferencia. Tranquilos, bueno vamos a comenzar y yo sé que hay muchas personas que vienen por primera vez a un evento empresarial como este, yo quisiera que levantaran la mano para saber cuánta gente hay nueva aquí y que inician este proyecto, un aplauso para ustedes señores, porque sabemos que salieron de esa zona de confort, están poniendo una milla extra hoy jueves, aprendiendo algo diferente posiblemente, esperamos aportarle a sus vidas y pues vamos a empezar con un tema bien interesante, hay un psicólogo muy famoso que atendía a sus pacientes y muchos pacientes de él le preguntaban, doctor ¿cómo hago para tener un resultado diferente en la vida? Y yo creo que muchas veces uno se pregunta, ¿qué puedo hacer yo para tener otro resultado? ¿cierto? ¿alguna vez se han preguntado eso? Y él le respondía con una pregunta y él les decía, ¿qué estás dispuesto a cambiar? Entonces nosotros queremos preguntarles hoy, ¿te atreves a cambiar? ¿te atreves? ¿te gustaría cambiar? Y esas láminas que hay ahí de los haces no es porque yo sea especialista en adicciones y trabaje en la neuropatía, no, 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 es porque queremos enfocarnos para el A60 en Las Vegas. ¿Alguien sabe qué es el A60 en Las Vegas o no? Es la celebración de los 60 años de una gran corporación que nos ha permitido desarrollar libre empresa en Colombia y en el mundo. Y el A60 significa la celebración de los 60 años de esa corporación y de nosotros y ahí tenemos que estar. Entonces, para comenzar, yo quiero hacer algunas preguntas que nosotros en estos 12 años de emprendimiento nos hemos venido haciendo. Yo creo que tú, así seas nuevo, pues también te las has hecho, ¿cierto? y dentro de las preguntas, pues obviamente uno llega a este proyecto de emprendimiento porque uno está buscando algo. Algo está buscando porque si no, no estarías aquí hoy. Y hoy es jueves, posiblemente trabajaste toda la tarde, todo el día, estás cansado, tienes tus hijos cuidándolos con alguien y estás poniendo esa mitad extra. Entonces uno tiene claro, a veces, porque no todas las veces, uno tiene claro, pues por qué llega la gente a hacerlo, por qué hacerlo, ¿cierto? Ese por qué hacerlo, pues es diferente para todo el mundo. Ahora, cuando a uno le explican el proyecto de negocio, que yo ahorita le voy a contar algunas cosas. Uno encuentra que el negocio o el proyecto de emprendimiento realmente es muy simple, pero no es fácil. Y eso usted lo va a escuchar toda la vida si te quedas en este proyecto. La gente siempre dice, es simple, pero no es fácil. ¿Por qué? Y para que entiendan algunas cosas, personas que posiblemente no tienen la información en el proyecto empresarial, a nosotros nos dijeron hace unos años, Sergio, Lina, ustedes son médicos, ustedes tienen una maestría, una especialidad y ustedes tienen un hogar. Y ustedes, si hacen estas cuatro cosas, van a tener un resultado empresarial. Y nos dijeron, en el primer punto, aprenda a consumir inteligentemente productos de la canasta familiar, del consumo y del recambio continuo de todo el mundo y que usted ya necesita. Y yo dije, sí, yo lo voy a hacer, voy a consumir. En el segundo punto nos dijeron, recomiende, dígale a la gente que son buenos y créanme que son muy buenos. Garantía satisfacción de tres meses. Nosotros dijimos, listo. Ahora, en la tercera nos dijeron, duplique lo que usted está haciendo, es decir, que otras personas vengan y consuman y recomienden. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguien tiene una pregunta está ahí? Nadie. Y el cuarto punto, edúquese, capacítese. Y nosotros, los profesionales a posgrado, sabíamos lo que significaba el precio de la educación. Ustedes hoy están pagando un precio, no solamente económico, sino en tiempo. Están invirtiendo tiempo en educación. Y si uno quiere llegar a un resultado diferente, pues uno tiene que invertir tiempo y dinero. Esas cuatro cosas que hay ahí, fuera, fue la que a nosotros nos dijeron, eso es lo que hay que hacer. ¿Alguna pregunta está ahí? Nadie. Entonces, ¿por qué entra tanta gente al negocio? ¿Y por qué tan pocas personas llegan a los resultados grandes? ¿Por qué? Hay mucha gente afuera que se pregunta eso. ¿Por qué hay tan poquitos diamantes en Colombia? ¿Qué pasa? Y esa es una pregunta que yo me hacía todos los días antes de que desarrollara un nivel de conciencia diferente y entendiera ciertas cosas. Yo me preguntaba, ¿por qué hay gente que es mejor que yo? Porque nosotros nunca fuimos comerciales, nunca fuimos empresariales. Yo era un médico asistencial, un médico que atendía consultas, atendía urgencias, pero me daba pregresa la parte administrativa. Cero administrativos, cero negocios. Simplemente un día entendimos que podríamos cambiar el resultado si emprendíamos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que desisten? Y en el negocio nosotros le decimos que se rajan, no es porque seamos mexicanos, ¿no? Órale, rájate, no. Es porque la gente abandona el proyecto. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué hacer para que realmente el negocio sea exitoso? Son preguntas que yo espero que usted las esté anotando para que las resolvamos entre todos y para que tú también te preguntes eso porque es que yo duré como 10 años preguntándome eso. Yo decía, si este señor es un gerente comercial de una agencia de carros y tiene 30 empleados, ¿y qué hace una agencia de carros? ¿Vende, sí o no? Entra al negocio de Amway y al mes se raja porque le dicen que no. Esta señora es una asesora comercial de seguros, todos los días vende seguros, vende intangibles, entra al negocio de Amway, le dicen que no, la familia la rechaza y se raja. Y entra un ingeniero superficial que es un gerente comercial de una empresa multinacional que compra, importa productos de electrónica y distribuye en Colombia más de 5 mil millones al año y entra al negocio y se hace platino y se raja por frustración y se larga del negocio. Es increíble. Es increíble eso, o sea, ¿por qué no se raja ya en el negocio donde está el empleo, ¿cierto? Y yo decía, increíble que la gente se raje con eso. Entonces, le voy a compartir un chismecito aquí que yo sé que a ustedes les gustan los chisme. Esa es una lámina que mi mamá, mi mamá tiene 80 años, hoy la están operando de la segunda catarata. Mi mamá tiene 80 años y tiene WhatsApp. ¿Quién tiene una mamá que tenga WhatsApp? Es peligrosa. Manda chistes y cadenas de besas a todas, por todos lados, ¿sí o no? Y entonces mi mamá me manda un día un chatcito que decía, gracias Señor porque aunque no tengo mucho dinero, ni grandes lujos, tengo salud y una preciosa familia. Mira, mi mamá, señores, mi mamá, 79 años, 80 años, yo crecí con mi mamá, ¿sí o no? ¿Usted también creció con su mamá? Posiblemente. Si no es huérfano. Pero, yo crecí bajo un sistema de creencias, bajo un sistema de información, bajo un sistema de normas, de conductas en mi casa, que yo hace 13 años, 12 años, yo pensaba como mi mamá. Yo lo que decía es, gracias Dios, porque aunque no tengo plata, pues tengo un empleo y pues estoy triste, pero ¿qué le hacen? ¿Cierto? No me alcanza la plata, me van a echar, pero no importa. Gracias Señor porque tengo salud y porque tengo el PDC. Y me pagan una prima. ¿Los conocen o no? Entonces, mi mamá me manda eso hace como unos 6, 3, 4 meses y yo digo, gracias. Entonces yo le contesto, yo le pongo, buenos días mami. Esa lámina que mandó, esa lámina que mandó, tiene mucho PNL, le pongo a mi mamá, Programación Neurolingüística. Es mejor decir, gracias Señor porque tengo mucho dinero, grandes lujos, salud y una bella familia. Es algo que la gente no se da cuenta, pero les mantiene la pobreza, como si tener dinero y prosperidad no fuera bueno. Y adivinen qué, no me volvió a contestar. Revisé los chulitos azules. Y ese día no me escribió nada más, ¿cierto? ¿Les ha pasado eso con la mamá? Y entonces yo quiero que Lina les explique qué es lo que pasa en el cerebro para que empecemos a responder esas preguntas que muchas veces tenemos pero no entendemos. Bueno, vamos a ver unas cositas muy sencillas y para que ustedes vean lo interesante de este negocio. Hoy estamos jueves a las 7 de la noche aprendiendo un poquito de neuromarketing. ¿Cierto? Cambia la vida cuando tomamos decisiones de aprender cosas diferentes. Pero yo lo que quiero explicarles es que el cerebro, vamos a dividirlo como en dos partes bien importantes, como si en ese cerebro tuviéramos dos partes. Un primer cerebro que se llama el sistema caliente y el otro cerebro se llama el sistema frío. El sistema caliente que para los que hay por ahí del área de la salud también se llama el sistema límpico. Es muy importante, muchachos, porque su cerebro va a hacer lo que sea por esas cuatro cosas que voy a decir. Su cerebro va a hacer lo que sea por el hambre. Cuando usted tenga hambre, cuando usted vea que con hambre, ahí se conoce el verdadero ser que lleva uno adentro. Entonces el cerebro reptiliano, que ustedes también han escuchado por ahí, el cerebro caliente va a hacer lo que sea por el sexo. Sí, por eso todas las propagandas que nos ponen siempre llevan las chifas o los chifos mostrando músculos, porque el neuromarketing ya se sabe que si nos meter algo o les demuestra alguna cosita, su cerebro va a quedar ahí. O sea que llevamos dos. Su cerebro va a hacer lo que sea por cuando usted tiene ira. Por eso cuando usted tiene ira es muy peligroso, porque es loco de ira, muchachos, es capaz de matar a una persona. Ahí se te sale el reptil, algo que tú no puedes controlar. Y el cuarto punto bien importante de este cerebro es el miedo. Cuando su cerebro tiene miedo, su cerebro, su cuerpo, todo se va a paralizar o por el contrario va a correr. Un ejemplo. Si en este momento sintiéramos una explosión en este auditorio, seguramente que la doctora Lina les diría, tranquilos, conserven la calma, no corran. Y saben qué estarían haciendo todos ustedes. Corriendo como loco, gritando, el que tiene la esposa, también estaría buscando a Lina, el uno o el otro. Corriendo. Porque en ese momento sale el reptil. Y esto que te estamos compartiendo es porque para construir este negocio hay que aprender a dominar ese reptil que todos llevamos adentro. Porque se han dado cuenta que a veces hay personas que uno quiere ahorcar. Lo hace el tío. Puede ser hasta su propia mamá, su hermano, el que sea por alguna razón. Pero hay que aprender a controlar ese cerebro. Para construir este negocio, hoy todos estamos aquí, nosotros todos debemos desarrollar un poquito más este cerebro que se llama el cerebro cognitivo o ese cerebro frío o ese cerebro que está en esta parte frontal de la cabeza. Ese cerebro es como el cerebro de la conciencia. Ese cerebro es el cerebro donde son muy importantes los pensamientos, las emociones, las acciones, la creatividad y la imaginación. Si usted sale a invitar a personas y usted en ese momento su cuerpo está funcionando su cerebro en estado reptiliano, usted cree que la gente va a entrar con usted. Pero fíjese que entre más altos son los fines, digamos, de las personas que han construido el negocio, como que uno les va viendo más calmados, como con más dominio. O sea, no crean que yo no siento ira. Créanme que literalmente hay empresarios míos que yo también los quiero ahorcar. Créanme que sí. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que yo me acuerdo de ese cerebro que yo te tengo que decir, Lina, tranquila, cálmese. Créanme tiempo a su proceso y respire profundo. ¿Saben por qué? Porque Sergio y Lina éramos los médicos que nunca en la vida habíamos vendido nada. Y en este negocio, pues, tienes que consumir, si quieres puedes recomendar productos, solamente yo no voy descubriendo aquí que venden y tengo lo mismo que comprar, pero al revés. ¿Estamos de acuerdo? Es que yo no vendo, porque yo digo esa palabra. No, yo no vendo. A mí la gente me compra. ¿Y saben qué? Así yo descubrí mis grandes habilidades en la comercialización. Ahora, ahorita les vamos a contar. Yo no fui una mujer fácil. Levantenme la mano a los huevos. Yo no veo una mujer fácil. Bueno, sí, nunca fue fácil. Pero a los huevos quiero contarles que yo le decía a Sergio que cómo se le ocurría que yo una doctora con un cargo tan importante, que yo iba a estar mandando esos productos, que eso era baba de caracol. Eso era lo que yo le decía a Sergio. Y poco a poco yo fui a unos congresos, fui estudiando, bueno, fui llenándome de evidencia, que era lo que yo necesitaba. Y yo me fui enamorando de los productos. Pero yo no era capaz de ofrecerle nada a nadie. Sergio me dijo algo muy sabia. Me dijo, mira, en esa institución donde tú trabajas hay como si hay personas. Cuando tú vayas a calentar el almuerzo, sacas tus dos frasquitos y entonces él me dio un frasquito que tenemos que se llama Lecimetry para perder peso y otro frasquito que se llama la Lecifina. Y Sergio me dijo, suérenos así y se los toma con un vaso de agua de la antena que no irá nada. Bueno, entonces yo llegué y yo me acordé de Sergio, puse la coca, todo el mundo estaba ahí, empecé a calentar y le hice hacer los tarros como acordándome a propósito de Sergio de las bolas. Y me decía, y cuando yo suene los tarros, ahí mismo como tres que seguían en la fila, me dijeron, Lina, ¿y qué es eso que te estás tomando? Y entonces yo le dije, ay, es convenio de un esposo que para que rebajara un poquito. Y adivinen qué me dijeron, ay, yo también quiero eso. Entonces yo al otro día fui y le dije, esa coca, mi gratis, le dije, ayúdame esas tres cositas de esas que me van a comprar unas amigas. Al otro día volví a hacer lo mismo, pero adivinen qué, ya no era yo sola. Las tres que me había comprado, yo les dije, ámale así y le miran el vaso con agua. Entonces, cuando ya sonamos, ya éramos cuatro, entonces ya nos del resto dijeron, ustedes qué es lo que están tomando. Y en el instituto trabajan muchas mujeres, y la mayoría de las mujeres vivimos pensando en cómo perder alguna librita. Y entonces, ¿qué pasó? Le dije allá como diez, me dijeron, Lina, yo también quiero eso. Pero yo llegué a la casa y le dije, a ver, Sergio, mi amor, ¿cómo es que funciona nuestro negocio? Bueno, ¿cuánta platita me va a asar? Porque entonces yo le llevé el primer día la plata completa cerca. Pero a mí me encanta decir siempre que yo soy lenta, pero no soy bruta, y como buena mujer soy muy interesada para los nuevos. Yo fui muy difícil, pero cuando entró el segundo mes, me metí a la cuenta del banco con mi papá, que era odioso, peor que yo. Me dice, Lina, ¿cuánto le consignaron a Sergio ese mes? Y yo, no, qué vergüenza, yo no sé, pero vengan, tenemos juntos y revisamos. Y me acuerdo, nunca se me olvidé de esa noche. Entonces, entro a la cuenta de Bancolombia con Sergio y yo vi que le habían consignado como 813 mil pesos. Y en ese momento yo le dije a mi papá, papá, qué pesar de Sergio, ese hombre tratando de hacer algo diferente, y yo lo que hago es oponerme a todo lo que él hace. No, yo lo voy a ayudar un poquito. Tú no te vas a enojar conmigo, papá, hay que escuchar a mi papá. Es bonito poner cuentas de historia, porque mis papás no nos apoyaban, ellos nos cuidaban los niños, pero sí eran los saturnos de medicina. Pero si eran para hacer el negocio, es que son muy malos padres, es que los niños viven solos. Pero qué rico escuchar ahora a mi papá decir, se muevo. No, 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 era mi hijo, es que si yo solo lo hubiera visto en carne propia, yo no creería. La vida de Sergio y yo le cambió de la noche a la mañana. Cambió del cielo a la tierra, más bien, digamoslo así. Incluso mis papás después en el camino se volvieron caqueros fundadores. Es una historia muy bonita, se van pasando en el negocio, pero volviendo a este tema, ¿les queda claro cuál es el cerebro reptil? Con ese cerebro no se construye negocio. Nos necesitamos desarrollar más ese cerebro caliente. Y yo quiero que ustedes vean, en esa diapositiva, ustedes ven una bolita roja. ¿La alcanzan a ver? Esa bolita roja se llama la amígdala, pero no son las amígdalas acá. Vean, toquese las amígdalas que ustedes se conocen. No son esas, esa está acá, toquese acá. Esa amígdala, usted tiene ahí otra amígdala, esta es muy importante. Y ella tiene forma de almendra. Y saben que esa amígdala, esa amígdala, es como un radar que todos tenemos adentro. Y ella tiene la misión de detectar si hay algún peligro. Si hay algún peligro, esa amígdala inmediatamente lo va a detectar. O sea, ella es como la que activa ese sistema reptil. Si hay un sonido raro, ahí mismo todo se va a activar esa amígdala. Pero, ¿saben por qué queremos hablarles de eso? Porque para construir este negocio hay que generar confianza. Y es para la explicación de lo que muchos años lo escuchaba en el negocio y yo entendía. Los que llevaban más tiempo siempre decían, es que uno a la puede aportar el negocio a la pareja. Y yo decía, pero tan canzones. Yo no entiendo por qué. A Sergio lo invitaron solo. Yo era tan horrible que a mí nunca nadie me invitó. Hasta el día de hoy nunca nadie me invitaba a morir. Nunca nadie me invitó. Pero generar confianza es básico para construir este negocio. Y aquí les quiero ponerme algunos ejemplos. Por ejemplo, Sergio saca una cita con una mujer, más o menos una mujer joven. Ponganle que en esa época tenía unos 24 años. Y entonces él la citó por Facebook. Esa es la línea sexa de nosotros. Él la cita por Facebook. Y le dice, bueno, encontrémosle, te quiero mostrar un proyecto de negocios. Pero Sergio no le preguntó si ella tenía novio o qué. Bueno, ella llegó a la cita. Sergio le contó el negocio. Y ella, él es una mujer muy alegre, con una personalidad que los nuevos van a entender. Se llaman sanguíneos, personas que son súper alegres. Se llaman en la pieza, así como es Sergio. Son divertidos. O sea, que ella se enamoró de negocios. Ella vio el negocio de una vez. Pero resulta que no contábamos con que ella tenía un novio. Y el novio era celotípico. ¿Saben qué es eso? Sea enfermo de los celos. De las historias enfermeras que uno puede tener. Enfermo de los celos. Y entonces, Sergio, bueno, le dice a ella que cuando se reúne, cuando ella se va bien contenta a decirle al novio, mirá, conocí a Sergio, ese hombre es espectacular, qué rico, me invitó a un negocio, la pasé súper plena, tomamos un canto. ¿Ustedes creen que ese hombre quería ver a Sergio? No, o sea, no lo conocía, ya le tenía rabia. Muchachos, generar confianza, generar confianza. Sergio le dice a ella que por favor organice una reunión en su casa para conocer al novio, los papás y para que yo lo acompañara. Entonces, fuimos ese domingo, los dos llegamos a esa casa y ese hombre así, o sea, impresionante. Yo desde aquí lo vi, dije, ¿qué se debe ser el novio? Bueno, y entonces, cuando digamos ahí, Sergio empieza a hacer, a explicarle a Juan Guilio, a compartir calle en su negocio, a mostrar un poquito de los productos, él ya fue como un yendo, o sea, y cuando yo me presenté en todo, pues él quiere decir, no, pero estoy descansado, o sea, me estoy armando una película donde no hay nada, ¿me entienden? Pero lo que queremos compartir aquí es que ustedes deben generar confianza y eso se requieren muchos aspectos. Ahí me dice ese caso de la pareja, pero no vivimos en ciudades muy seguras que vivamos nosotros, sean con ustedes ni yo. Así que, ¿cómo me van a citar a mí? Me va a decir uno de ustedes, no sé, yo voy a ir a su casa a las 8 de la noche el viernes. Y yo lo conocí a usted en un ascensor y usted me hizo un contacto en frío. ¿Será que usted genera confianza? Pero eso es por el mercado y las ciudades donde nosotros vivimos. Porque hay otras ciudades del país donde la gente se va a las casas. Y yo lo que quiero que ustedes entiendan es que uno empieza este negocio nuevito, pensando que lo va a hacer solamente aquí, pero el negocio les va a crecer a muchos países. Y en este negocio vamos a tener que aprender mucho de mercados. Es decir, ¿cómo funciona cada ciudad? No es igual Bogotá que Medellín. Los desplazamientos de ustedes son muy diferentes a los de nosotros o a los de otras ciudades más pequeñas en Colombia. Pero lo importante es que usted hoy piense, uy, me tengo que acordar, Lina, yo tengo que generar confianza. ¿Será que si usted me pinta una propuesta de negocios, genera confianza que usted me pinta un wifi? Invite un café, un tinto, o alguna aromática, o un pet, o sea, piense cómo generar confianza. A usted me gustaría tener médicos en la organización, más, muchos más médicos. Miren lo que me pasa una vez como un joven de nuestro grupo. El muchacho tenía unos 20 años. Y entonces me dice, Lina, tengo un plan con los médicos, por favor, tú me acompañas. Y yo sí, yo te acompaño, claro. Cuando llegó el plan, ¿cómo llegó el doctor? Si era un radiólogo. ¿Ustedes creen que llegó el cachaco, bien bonito, bien vestido, como están los doctores, o llegaría con un blujín roto? Bien vestido, impecable. Y ahí vine, yo como estaba, impecable, porque yo sabía que iba a la cita con un médico. Y ahí viene como iba el joven, 30 años. Pues iba muy lindo, lo iba con un blujín roto. Iba como para una rumba, muchachos. Entonces, no importa nada que tú tengas. Lo que yo te quiero transmitir es que teníamos que generar confianza. ¿Usted cree que ese joven logró generar confianza con el médico? Ya después, más adelante, yo me encontré el médico. Y el médico, no, pues yo con usted se hago negocios, pero por ese muchacho, no. ¿Quién generó la confianza? Entonces, debimos hacer conciencia hoy de qué actividades podemos hacer para generar confianza. Miren, las malas noticias atrapan el cerebro. Qué cosa tan triste. Por eso, si ustedes han dado cuenta, todos los papás de nosotros, y sobre todo los abuelos, son una generación que se levantan escuchando noticias. ¿Se han dado cuenta? No se pierden el noticiero de las 12, de las 6, o sea, se ven todas las noticias del día. O sea, el cerebro tiene predilección por las malas noticias. ¿Y eso qué nos sirve en el negocio? Cuando nosotros le invitamos a usted al negocio, a nosotros nos gusta escuchar mucho cuál es la razón por la que usted va a hacer el negocio. Y definitivamente, vamos a hacer el negocio más por motivos de dolor. Por dolor, vamos a hacer más el negocio. Así que si usted es una mamá que tiene 25 años, trabaja muchísimo, tiene tres niños, no tiene tiempo para verlos, usted que está compartiendo eso, usted empieza a hacer el negocio, y usted empieza con sus debilidades a sacar excusas, a poner un montón de situaciones. Cuando yo me siente con usted, la próxima vez yo le voy a decir, Mirá, Terecita, no te da mucha tristeza de dejar a tus hijos 12 horas al día solo y que te lo esté fuera de la empleada. Le dije algo que le doliara. ¿Sí me entiendes lo que quiero explicar? Las malas noticias, o sea, el dolor, lo podemos aprovechar positivamente para crecer más el negocio. Y la verdad es que dentro del miedo, el miedo es algo impresionante, paraliza, no permite avanzar, no permite llegar a un punto diferente. Y muchas personas están en claras en el miedo. Si uno se pone a mirar de las cuatro características o de los cuatro puntos que digo, la pena, la ira, cierto, el sexo, el hambre y el miedo. Yo creo que el miedo es el más poderoso en eso porque la mayoría de la gente no se mueve por miedo. Y es que el miedo es inherente al ser humano. Nosotros, en la historia de la humanidad, pues, obviamente hay miedos que son buenos. El miedo es bueno hasta cierto punto porque nos permite reaccionar a una situación extrema, a algo urgente. Pero tenemos que aprender y desarrollando, obviamente, las habilidades cognitivas, las habilidades que se tienen, las especias que decía Lina, las que están en el cerebro racional, nosotros podemos aprender a controlar el miedo y a superarlo. Y hay unos miedos que dentro de ellos tenemos, pues, el miedo al fracaso, obviamente, pero hay uno que se llama, es que la pérdida de la reputación. Es increíble. Una vez vino un ginecólogo materno fetal a Medellín a una convención. Y Lina y yo aprovechamos y como teníamos unos ginecólogos en nuestro equipo y teníamos a unos prospectos de ginecólogos y había precisamente un materno fetal, hicimos un almuerzo con ellos, con Ovito y con Elda, y nos sentamos y precisamente uno de los materno fetales que llevamos nos dijo, el negocio es muy bueno, pero a mí me da miedo perder la reputación por ese negocio. Y entonces Ovito le dijo, yo no he perdido la reputación y yo prefiero ser ginecólogo materno fetal y diamante que solo ginecólogo materno fetal, porque yo ayudo más personas con este negocio que posiblemente allá en el quirófano. Y es interesante eso porque la gente cree que desarrollar un negocio tan serio, tan legal, tan ético y tan honesto como un negocio de Amway, que está en ciento y pico de países, que lleva 60 años, que factura más de 10 billones de dólares y que con usted o sin usted no factura, señores. Sí, Amway no necesita de nosotros, nosotros necesitamos del proyecto empresarial. Y ese punto de la reputación es fundamental porque tenemos que tener humildad y capacidad de entender el proyecto y la magnitud que tiene para mejorar nuestra calidad de vida. No tenemos que dejar de ser ni de hacer lo que nos gusta. Ahora, más adelante usted puede tomar decisiones. Pérdida de dinero. La gente piensa que o el miedo o el fracaso lo enfoca en la pérdida de dinero o en la pérdida de tiempo. Pero yo le voy a decir una cosa, señores. Si usted toma la decisión de hacer este proyecto empresarial en serio, posiblemente usted va a sentir que pierde tiempo y dinero. Posiblemente, porque si usted relaciona, si usted hace una relación entre una hora de su consulta o una hora de su tiempo laboral o de su asesoría como profesional, posiblemente valga más que lo que va a lograr en ese momento mostrando un plan de negocios o ayudándole a otra persona en este negocio. Pero a futuro, yo te lo aseguro, yo te aseguro que a futuro este proyecto empresarial te va a dar mucho más resultado en la parte económica y el tiempo que lo que sigues haciendo en un sistema lineal. No sé si no lo entendieron. Pero la gente mide la magnitud del negocio por el resultado a corto plazo. Y eso no existe. Eso es construir empresa. Eso es construir un sistema que funcione con usted o sin usted. Y entonces la gente cree que porque está haciendo algo y no ve el resultado a corto plazo, está perdiendo tiempo y dinero. Yo le voy a decir una cosa. Si usted no desarrolla este negocio, posiblemente dentro de 5 años y 10 años vas a entender que ahí perdiste tiempo y dinero. Dentro de 10 años tú vas a decir, hubiera empezado cuando a mí me lo mostraron. Porque vas a ver el resultado de otros y vas a evaluar eso. Dice Scott Covey, dice, solo existe el fracaso si no aprendemos la lección. Solo existe el fracaso si no aprendemos la lección. Lo que pasa es que fuimos entrenados en la academia para no fallar. Nos da miedo fallar. Nos da miedo equivocarnos. Nos da miedo el error. Pero lo que no entendemos es que entre más fallamos y entre más intentamos y más intentamos, más neuronas se conectan, más desarrollo en la parte de neuroplasticidad, empiezan a generarse nuevas conexiones y tus habilidades crecen. Tu capacidad de resolver problemas crece y a medida que resuelves, te vuelves mucho más potente, mucho más entrenado, mucho más capaz de resolver aquellas cosas que posiblemente no las hacías al principio. Y miren esta frase de Martín Seligman, nosotros somos amantes de la psicología positiva. ¿Qué psicólogos? La psicología positiva es increíble. Y Martín Seligman dice, lo que necesitamos saber de las personas es si persiste a pesar de la frustración. Es increíble, es increíble ver cómo en cualquier actividad que tú hagas hay frustración. No solamente en el negocio de Amway, señores. Hay gente que lleva 12 años afuera, arquitectos, ingenieros, administradores, bomberos, porteros, taxistas, amas de casa, que llevan 12 años frustrándose, 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 intentándolo, 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 pero ellos quieren cambiar el resultado haciendo lo mismo. Y eso es falso, eso no existe. Pero lo interesante es que este negocio permite aprender del error y cambiar para hacerlo bien. Y eso es repotente, señores. En este negocio todos los días usted puede empezar. Usted puede comenzar con otra persona nueva. Hombre, me equivoqué con él. Posiblemente perdí la confianza, pero con otra persona no lo voy a hacer así. Pero lo que nos interesa aquí es que a pesar de que tú te frustres, sigas. Seas capaz de volver a intentarlo, de volver a hacerlo, de hacerlo. Porque finalmente la competencia aquí es con cada uno, ¿no? La competencia no es con otros, la competencia es contigo mismo. Es ser el mejor tú. Es sacar esa mejor versión tuya. Y para eso tú te tienes que equivocar. Te va a doler. Te va a doler. Para bajar barriga, tiene que doler. Tienes que dejar de comer y eso duele, ¿me entiendes? Yo hoy fui a almorzar. Saladita, salmocito y unas pasticas saludables. Señor, ¿va a comer postre? Y yo dije, ¿postre? No, gracias. Después pasamos por una cosa de unas zonas ahí y yo me quedé así mirándola y yo. Tiene que doler. Hay que pagar un precio. Si usted quiere tener salud, tiene que pagar un precio. Eso no es gratis. Mire esto. Existen, para nosotros existen dos tipos de riesgos. O de personas que asumen riesgos. Hay unas personas, yo no sé, mire, anote y escriba. ¿Cuál de esos tipos eres tú? Tú eres el tipo uno, es decir, personas que le dan miedo cometer errores. O tú eres el tipo dos, que son personas que le dan miedo perderse oportunidades. ¿Tú qué tipo eres? Respóndetelo, no me lo digas a mí. Pero para Sergio y para Lina, el tipo dos somos nosotros. Somos nosotros. Hace poquito fuimos con unos amigos muy especiales a Marruecos a celebrar los 20 años de casados. Bacanos, ¿de qué? Si estuviera yo trabajando allá en tres partes, no hubiera podido hacer eso. Y nos dijeron, van a montar en cuatrimoto, en las dunas del desierto del Sahara. Y entonces nos miramos. Eso es algo muy peligroso. Pero como somos personas que nos dan miedo perder oportunidades, los cuatro nos miramos y dijimos, ¿Usted sabe manejar eso? No, nunca he manejado, pero yo aprendo. Y nos montamos en esos muñecos así, digamos así, y resulta que mis amigos se quedaron clavados en un arenero. Y entonces el profesor, el guía, se devuelve por ellos. Y dice, de donde Lina y yo estábamos, a donde ellos estaban, estaban como allá en la tarima de esa llana, allá donde estaban ustedes, allá arriba, allí, ellos. Y yo le digo a Lina, mi amor, vamos a rescatarlos. Y me lanzo por eso, y me iba atrás. Y en ese momento nos llevamos la gotra prendida. Qué tristeza, cómo se pierde una oportunidad. Cuando llegamos a la duna, hay dunas que son así, pero hay dunas que son así. ¿Adivinen cuál nos tocó? La que era así. Entonces, cuando llegamos allá, yo vi que no seguía la duna. Y yo, ¡ay, maría! Y al piso, señores, al piso, nos caímos. La moto siguió derecha. Y Lina y yo caímos así. Gracias a Dios, pues Lina no se golpeó ni me dañó la GoPro. Caímos así paradita. ¡Increíble! Nos paramos. Yo le digo, Lina, ¿estás bien? Muévete, muévete. Haz clavículas. Sí, tí, tí. Y uno como médico empieza a revisar. Y como vi que no pasaba nada, me paré riéndome así como asustado. Muertos de la risa. Descarado. Muertos de la risa. Señores, nosotros entendimos que la vida es de oportunidades. La vida es de arriesgarse, señores. La vida es de arriesgarse. Hay que hacerlo. Fueron las dos horas y medias más. ¿Qué? Tremendas, ¿sí o no? Que pasamos emocionantes. Gastamos una adrenalina brutal. Ahorita van a ver un video increíble que pasa ahí. Stuart Kozman desarrolla un concepto que se llama el adyacente posible. Y entonces, lo que dice el adyacente posible es la larga lista. La larga lista de posibilidades que se abren cuando se hace un descubrimiento. El adyacente posible, él lo describe como la lista de posibilidades que se abre siempre que se hace un descubrimiento. Y escúchenme lo que les voy a decir. Este negocio lleva 60 años. Y hace unos años, muchos años, unas personas entendieron, unas personas muy sabias en este negocio, entendieron que el sistema educativo, señores, permitía desarrollar habilidades y permitía resultados gigantes en este negocio porque desarrollaba todo el potencial del ser humano. Y eso se llama sistema educativo. Juntas de negocio, seminarios, libros y audios. Si tú eres capaz de persistir en seminarios, libros, audios y eventos de asociación, vas a poder desarrollar el mayor potencial tuyo para llegar al resultado que quieras. Porque cuando se inventó la rueda, cuando la rueda se inventó, se inventaron mil cosas alrededor del concepto de la rueda, señores. Y este sistema educativo lleva años. Existe un método para llegar a los resultados. Simplemente que la gente no lo acoge como debe ser. Pero eso fue lo que hicimos Lime y yo en estos 12 años. Acogernos a ese sistema educativo. Entendimos que el adyacento posible en este negocio se llamaba sistema educativo. Y mire lo que dice este señor, Thomas H. Lovitz, mi psicólogo, dice, somos significativamente más optimistas sobre aquellas cosas que creemos que podemos controlar. Entonces, claro, como somos animales de hábitos, hemos desarrollado hábitos todo en la vida. Todo lo que tú haces en el día es un hábito. Piensa, ¿cuántos hábitos tienes tú para ponerte los zapatos, para lavarte los dientes, para hacer todo, para hacer popó? ¿Qué libro llevas? ¿Lees la misma crema dental? Ya te saben los componentes. Todo es un hábito. Resulta que, claro, cuando uno debe desarrollar nuevas habilidades, cuando uno necesita hacer cosas diferentes en este negocio, para tener una mentalidad diferente, para tener un resultado diferente, eso genera desconfianza, genera duda, genera miedo. Y las personas, al sentir esa angustia o ese miedo o esa incertidumbre, se devuelven a esa zona de confort donde estaban y abandonan el proyecto. Por eso, este punto es respuesta de las preguntas iniciales. Y es supremamente importante que ustedes aprendan a superar ese miedo. Ese miedo se supera con la repetición, con el esfuerzo mental de hacer lo que hay que hacer y de tener la fe y la certeza de que se va a dar el resultado. Por eso, hablamos tanto de sueños, hablamos tanto de visión, porque es lo único que permite que uno tenga un resultado. Hay un señor que se llama Warren Bates, que tiene un libro que se llama Líderes, y él desarrolla estos cinco puntos, él dice que son fundamentales para el liderazgo. Y él dice que los líderes son personas que evitan de manera consciente la zona de confort. O sea, están en todo momento tomando decisiones, están cambiando su manera de hacer las cosas, están pensando en hacerlo diferente, en reinventarse, y eso es lo que nosotros hacemos acá. Lo que pasa es que la mayoría de la gente le da miedo cambiar. La mayoría de la gente no se conoce a ellos mismos, la mayoría de las personas no tienen idea para dónde van, simplemente están en un sistema, involucrados como una máxima. Y dice ese libro también que los líderes fijan metas altas de manera continua. Los líderes fijan metas muy altas de manera continua. Entonces es bien interesante porque si tú te crees líder, tú tienes que poner el estándar y crecer y avanzar. También dicen que los líderes no son complacientes, obviamente no son complacientes. Son personas que avanzan y que viven luchando por ser y hacer más. Aquí seguimos. Hay un concepto, yo no sé si ustedes han visto que hay un concepto que para nosotros es muy, 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 muy importante. Lo hemos tomado para nosotros. Y dice que la abundancia es la mejor manera, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo tú mismo. Muchas veces nosotros venimos de desempleo, señores, y en el empleo realmente uno no crea el futuro. Si tú eres empleado, el único futuro que tú tienes es el despido. Se va seguro, señores, uno es tuyo. Por lo menos la incertidumbre y el riesgo que yo genero en mi empresa, en mi negocio, eso es mío. Pero es que allá también estoy peor que en el certidumbre y en el riesgo. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de eso. Y la abundancia, hay un concepto muy bonito que dice Peter Diamandis. Yo les invito a que busquen información de Peter Diamandis. Ese señor dice, en su libro Abundancia, dice, La abundancia tiene que ver con proporcionar un mundo de posibilidades. Un mundo en que los días de todos se dediquen a crear y a soñar. Crear y soñar. Y nosotros en este negocio lo que hacemos es crear y soñar. Crear y soñar. Cuando yo hablo con un nuevo, yo le enseño a crear. Organizaciones que no existen. Negocios que no existen. Y a soñar con una vida que no existe en el momento para él. Pero es un proceso educativo y que lo va a llevar a que él también lo crea. Estamos trabajando en algo que pueda cambiar el mundo. Pregunta. Y pregúntatelo tú. ¿Estás trabajando en algo que te permita cambiar el mundo? Y si necesitamos formar a la gente, es cómo cambiar el planeta y crear un mundo de posibilidades. ¡Wow! Increíble. Ya va terminando. Terminando esta parte hay algo que es bien importante y yo quiero compartírselos. Y miren lo que hay de relación entre la educación y la abundancia, señores. Esto es un estudio, nosotros lo tenemos ahí referenciado. Es un estudio de lo que dice Evangelio. Y dice que las personas mejor educadas viven más tiempo y están más sanos. Tienen menos ataques al corazón. Son menos posibles de volverse obesos y tienen menos posibilidades de diabetes. Y una vez la escuché a una persona y me dijo, ¿Cómo es difícil llegar a ser rico y delicado? ¡Buen madre! Y eso fue otra vez todo un tal para mí. Porque la verdad es que cuando uno ve a esos ricos de un día para otro, ¿sí me entiende? Hay unos ricos que se hacen de un día para otro. Uno los ve así barricones con la camisa abierta hasta aquí y en la de joyas. Y yo digo, ¡Uff! Ese no se hizo rico así como muy bien. Porque no tiene mucho cojo. No tiene mucha educación. Ahora, hay una correlación entre la población bien educada y una sociedad estable y libre. Y miren esto. Si ustedes se dan cuenta, nuestro país vecino, que me duele en el alma porque yo soy de Cúcuta, hay una relación directa entre pobreza e ignorancia y entre riqueza y abundancia. Si ustedes se dan cuenta, entre más información tiene un ser humano, mayor nivel de conciencia, mayor riqueza. Y no estoy hablando solo de dinero, señores. Estoy hablando de otras cosas. Así que los invitamos a que se edujen mucho, a que le hagan caso, por favor, a todos los tipos de líderes. Porque tenemos muchísima información. Y el tiempo es muy corto para todo lo que quisiéramos comunicarnos. Pero lo que queremos que se lleven en el corazón es que tenemos que trabajar, dominar ese reptil. Tenemos que desarrollar ese cerebro para que tengamos todas las habilidades para que seamos más atractivos, más influyentes para la gente y necesitamos dedicarnos con mucho amor para que nosotros podamos construir este negocio y crecerlo cada vez más. ¿Hay una relación entre la población bien educada y una sociedad? Bueno, aquí. Esta parte me encanta. Levántame la mano. ¿Quiénes tienen hijas, mujeres? Bueno, ¿quiénes tienen hermanas, sobrinas? O sea, todo el mundo tiene relación con alguna mujer en la casa, ¿de acuerdo? Miren lo que dice tan interesante también ese estudio de educación aquí. Dice que educar a las niñas es la mejor estrategia para disminuir la pobreza. ¿Quiénes aquí vamos a ser? Mujeres millonarias, poderosas e inteligentes. Y ahora, eso vamos a hacer nosotras. Pero ¿quiénes nos vamos a dedicar el resto de la vida a enseñarles a más niñas, a más sobrinas, a más mujeres, para que ellas también sean mujeres ricas, millonarias, poderosas, talentosas? Y obviamente que si todo eso nos hacemos en compañía de hombres hermosos, hombres que nos acompañen en este camino, hombres inteligentes, hombres educados, porque entre más educados sean los hombres que los maltraten para las mujeres, vamos a construir entre todos un futuro mejor, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchachos, sí, todo tiene que ver con la evolución de una gran idea. Y de esos hombres, todo es una gran idea. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ir al museo de Tomás Alva Edison. Fue tan maravilloso. Cuando alguno vaya, no vaya a decir, vayan a ese museo. Wow, o sea, creo que es de los días más felices que yo he tenido ni idea. O sea, ese hombre, todas esas ideas que ese señor tuvo, pero siempre con la idea de llevarlas a la gran comercialización. Pero es la evolución de toda idea. Yo quiero que ustedes miren esos tres puntos. Primero, esa idea es loca y no funcionará. Y era lo que yo le decía, sé, lo que dice, usted es un médico, usted nunca ha vendido nada, usted no sabe construir un negocio, usted no tiene ni idea de eso. O sea, que si ustedes están diciendo que está loco, va por buen camino, ¿me entienden? Con forma de cadena. Segundo. Bueno, ya el segundo mes yo le dije a Sergio, bueno, Sergio, puede que eso funcione, pero entonces hazlo tú. Yo te voy a ayudar un poquito. Pero sin embargo, yo pensaba en el fondo de mi corazón que sé lo que iba a rajar de este negocio. O sea, créanme que yo sabía nada de esos tres, cuatro veces lo rajó de este negocio. Y ¿saben qué? En Pito Santanderiano Camperranco no se dejó, no se dejó robar los sueños de mí, no se dejó, no se dejó. Y créanme que hice todo lo imposible para que se rajara. ¿Y saben qué? Ahora yo le quiero hacer a Sergio como una escultura en el patio de mi casa, donde yo le pueda hacer esa oración y agradecer por esa vida tan maravillosa que ahorita les vamos a compartir. Porque si no hubiera Sergio tenido esos pantalones de enfrentarme a mí, no diríamos lo que ellos ya tenemos. Y el tercer punto es que al final te van a decir, ay Sergio, te dijimos que era una gran idea. Les van a decir eso. Es que era una idea maravillosa para ti, pero eso para mí no. Eso también les va a pasar a ustedes, eso les está pasando, eso va a pasar. Bueno, pásenme ahí. Bueno, dice también otra señora bien importante que se llama Adriana Huffington. Dice, arriesgarse es otra parte indispensable de cualquier acto creativo. Muchachos, yo sé que un artístico le da mucho miedo compartir la oportunidad. Pero ¿saben qué? Lo peor que a usted le pueda pasar es que usted se hace tanto que se desmaye y del piso no va a pasar. Se lo asegura, si a él no va a pasar. Van a tener tantas historias increíbles cuando ustedes compartan con la gente. Gente que los va a seguir, gente que le va a hacer uno que está loco, gente que vas a sentir que tú estás perdiendo el tiempo que tú que haces ahí. Gente que tú vas a tener que aprender. Y eso es un proceso que no se los podemos ahorrar. Todos tenemos que aprender ese paso para todos decir la cosa. Entre más rápido usted es independiente y usted aprenda a dar la oportunidad, más rápido usted va a empezar en el negocio. A mí nunca nadie me dio el plan. Nunca. Porque era muy estricta, no se acercaban a mí, no sé. Pero una vez yo me sentía a mirar la oportunidad y hice los cálculos civiles, está carajada, tía. Pero me quedé esperando a siempre hasta las doce de la noche para decirme que yo había encontrado una trampa de este negocio. Me acuerdo que ese año tenía turno hasta las doce. Ese día llegó la una de la mañana, típico, los médicos. Y yo se ha hecho, encontré la trampa de ese negocio. La trampa. ¿Quiénes saben dónde yo voy a ir a la trampa? En los diferenciales. Yo dije, cuando la persona que invitamos y que el 21, 21 menos 21, solo cero, encontré la trampa. Y sabéis, muchachos, ahí empieza lo más emocionante de este negocio. ¿Cuándo eso te pasa? Te empezarás a ganar un 6% de esos 30 millones de pesos. Y eso significará que te estoy ganando casi 1.600.000 pesos por ese grupo. Yo sé que los 1.800.000, los nuevos de pronto me entendieron, pero ojalá que mañana llamen y pregunten. ¿Qué fue lo que hizo esa doctora de 1.000.000 y pico? Llamen mañana y pregunten. ¿Por qué tienen que investigar? Si ustedes creen, van a ser el 200%. Porque la terrapalidad de ser filina era que nosotros no encontramos una armonía como pareja. Y eso es importante. Yo quería que fiera los planes como yo quería. A mí me daba plana que me daba rabia que estaban los planes que duraban 3 horas por su personalidad. Pero todo el mundo lo amaba a él. Yo los daba en 5 minutos y a mí nadie me entraba. Y después todos los que sí me entraban, yo se los arrancaba. Hay que encontrar un equilibrio. Es un proceso que van a vivir. Y resulta que el cambio tiene que ver con la programación y la creencia. ¿Se acuerdan la lámina de mi madre cuando me mandaba el mensaje por WhatsApp? Que les mostré ahorita. Si uno cambia las creencias y la programación que se tiene, si uno es capaz de cambiar los pensamientos y los sentimientos, y eso se cambia con el sistema educativo, con la lectura, con los audios, con los libros, con los eventos, con las actividades de asociación. Con eso se cambia la manera de pensar, la creencia. Si tú cambias esa manera de pensar, esa creencia y esa programación, tú vas a cambiar el resultado. Y con esta frase final termino. Miren lo que dice Margaret Mead, socióloga. Dice algo que me encanta, me encanta. Y dice, no dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos juiciosos y comprometidos puede cambiar el mundo. Usted no espere, no espere que el presidente le cambie su resultado de vida. No espere que el alcalde, no espere que un externo le cambie a ti tu resultado. Eso no existe. Para que tú cambies tu resultado, tú tienes que cambiar. Tú, tienes que cambiar. Pero si tú cambias y tú te comprometes, tú vas a ser una de esas personas que va a ayudar y a cambiar el mundo. Porque yo sé que aquí hay personas que estamos cambiando.